Buenas. ¿Qué tal? 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 No sé qué le ha pasado al bot este. ¿Qué tal? 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 No lo sé. A ver. ¿Qué tal? 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 No lo sé, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gamepad Para que gaste menos batería En principio debería estar cargando No sé, lo he estado enchufado, pero Como tengo el cable Tengo el cable raro Lo he pasado por la silla Demasiadas veces A ver si se enciende el botón de batería Pero bueno, es más que nada porque no estoy gastando batería Lo tonto Y sonando por ahí detrás Y nada más Vamos a echarnos una partida No creo que haga mucho Pero bueno Descubrí algunas torres y un poco más Así que va a ser un stream de relax De chill auto Vamos a estar tranquis Easy my boy Easy Unos anacardos De estos salados Me gustan a mí Y cuando lleguen las Las pantallas de carga Pues Anacardos Vale, estábamos haciendo el tema De De los Los templos estos Los santuarios Pero creo que hoy Lo que voy a hacer es ir a hacer algunas torres Por cambiar un poco La verdad es que las torres son más fáciles una vez que tienes el poder del halcón De De volar Bueno, de propulsarte Pero bueno Por descubrir un poco de juego básicamente Que luz más rara tengo ahí en la cara Mejor Santuario de Pakat Senpai no Pakat Vamos a ver Vamos a ir por aquí a ver qué hay Ya no me acuerdo bien De cómo estaba esta zona ¿Esto es la zona del volcán? Sí, ¿verdad? Puede que sí Aprovechar y pillar ya que el santuario Por lo menos lo Lo marcaré en el mapa Voy a activar una cosa Que suelo tener siempre Activada Y que no se puede activar aquí No sé si es No sé si es que en el modo maestro no se puede poner Pero era para ver los puntos de vida de los enemigos Así es más fácil saber de qué nivel son No sé si es No sé si es Es más opción en celda, ¿no? A lo mejor es por el que está en modo maestro No lo sé, la verdad Es posible, ¿eh? Que en el modo maestro no tenga esa Esa opción en el mapa Estoy sin flechas, tío Hay un ser aquí, un ente Claro, los lizalfos estos pueden nadar O como se llamen O como se llamen Es algo que los... Claro, el escudo El escudo, el escudo, el escudo, el arco, como es de hierro No... No flota Bueno, si tengo un arco mierda por aquí lo puedo tirar No va a llegar, ¿verdad? ¿Y si salto de aquí? Es que no quiero gastar flechas con estos mangondes Mangondes A ver, qué interesante No, acá está 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 Una lanza de 24 La lanza de 24 no está nada mal y con gran ataque A ver si puede llegar a aquel Me imagino que me dará la estamina para nadar hasta allí Pero bueno Todavía no la tengo muy avanzada No te digo, aquí todavía no hay flores y tal No puedo pisar las flores Se pone La feminazi esta no me deja pisar las flores Debería de guardar y reservar este arma Madre mía Madre mía El matriarcado Joder, solo la ha rozado Bitch A ver si arma que es Es una orca Una orca, la medio orca Y aquella Ah, es una hielo de esas De cocinar Aquí justo en medio Hay cuatro florecillas Ahí para dar por culo Qué marido Qué marido ya completada ¿Sabes lo que vas a hacer con tus flores? Nada, porque soy buena persona Oh, se va a convertir en En la niña de The Ring Pobrecilla Ha roto sus sueños Dios No me digas que me ha matado Me ha matado una jardinera Me ha pegado una paliza Una jardinera Y me ha dejado con un punto de vida Pero esto Esto es muy fuerte, tío Estoy muy Es muy hardcore No sabía que se convertía en la niña de The Ring Y te comía el ojete Ok 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 viajemos hacia la libertad lejos de la loca de las flores estoy dando la izquierda en el mando y me está contando como dándole arriba no ha pasado nada dejaremos mi venganza para otro día porque me voy a quedar sin flechas a lo mejor tiene algo de mierda el mando lo tengo que limpiar tenía comida esta que te aumentaba toda la vida nada quiero malgastar voy a comer esa tortilla que no sé de dónde la saqué creo que me la dio un tío en un rescate no tiene nada importante voy a hacerle que me ataque porque si es de los que tiran flechas bomba igual puedo farmear unas cuantas aquí bueno no porque ha dejado de llover justo en este momento ha caído una de sus flechas por aquí igual ha caído el agua en fin, mi gozo en un pozo no Vale, me voy a desviar un poco para llegar a aquel santuario ya y metérmelo en el menú. Vale, me voy a desviar un poco. Vale, me la tengo ya toca. Esa. Y esta, esta ha tocado también. Y esta. ¡Uf! Has hecho puff. Has hecho puff. Y desapareciste. Me imagino que esto no será muy profundo. Hay que poder ir por aquí con el caballo. Y efectivamente, ya no sirve. ¿Hay que poder ir por aquí? Hay que poder ir por aquí. O F Ha estado guay. Buen combo. Esto es lo que nos mola del Zelda. Si te ven enemigos, te ven todos. Me quedé sin escudo. Nosotros ponemos otro de estos normales. Como no tiene... Vale, la de la Gerudo ya se ha roto. Lo que voy a hacer es... Usar estas armas que han dejado por aquí. Bueno, quiero... Gastar armas buenas con estos mongones. Bueno, justo la luna de sangre. Pues que me dé tiempo de activar esto, por lo menos. Porque con la luna de sangre se reaparecen todos los enemigos. Y si te pillan en un sitio rodeado de enemigos, te pueden joder. Acá hay Suki. No hay Suki. No hay Suki. Hay Suki. lejos otro santuario. Me voy a acercar, ya que estoy. Me pillan de camino. Tengo que cruzar el río. Tengo que guardearlo o por este lado o por el otro. Allí quiero llegar. Claro que no me haya saltado el detector de... De santuario, o sea, el radar. Ahora. A buenas horas. Y la torre de esta zona será aquella, me imagino. Parece que está bien fortificada. Parece que hay ahí alguien. No sé si será un... un campamento enemigo. Parece que sí, ¿no? Porque hay... ¿Cuánto queda de día? Las 3.25. Vale. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No sé si es. Ah, no tenía arma. Vale, justo se pone a llover Y los enemigos tienen Flechas de relámpago, ¿sabes? Ah Aunque yo también puedo ir a utilizarlas Es un arma Hay nida weapon No sé por qué hoy se me marcan mal Las direcciones del PA La verdad No se me marcan bien Le doy a la derecha Se me marca arriba ¿Por qué? ¿Por qué? No se me marcan mal buena suerte para escalar con lluvia antes de que me caiga un rayo como que les puedo dar ¿qué le pasa? está muy extraño no me han dado flechas me podían haber dado alguna flecha pero bueno, ¿qué habrá por aquí? por estas ruinas suele haber cóferes y eso enterrados o sin enterrar me vale ¿veis? esto es lo que decía es un escudo normal y corriente era que era un cofre medio enterrado me la han jugado los 720p ahí pero bien se me ha ido el anacardo vaideor del salle es mi amigo Ledo hola pescado hola pescado claro hombre nuestro príncipe el gran sidazo está buscando al héroe no 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 Mi idea era subir hasta aquí arriba Y a ver quién es el guapo que escala esto Con la que está cayendo Ha dejado justo de llover Ya tendré suficiente estamina para subir Creo que tengo algún elixir Siempre hay algo En la celda siempre hay algo Siempre hay algún secreto En cualquier sitio En cualquier sitio que se te ocurra mirar Con un colojo No, no, no No, no, no Sí, no va bien hoy el gamepad No sé qué le pasa A lo mejor le ha caído algo de suciedad En principio si ponemos tres hogueras Deben dar suficiente Suficiente fuego para generar una corriente Pero no No sé dónde había visto eso Que tres hogueras juntas generaban corriente Ok, juego Gracias ¿Cómo se peta el juego alguna vez? Con los efectos de las físicas ¿Cómo peta? Sanctuario de Semen De Semat De Semat Vale, ya tenemos otro santuario Pero nos hemos desviado del camino indicado ¡Gracias! 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 chulo, hay por aquí como un caminito para pasar seguramente que haya una emboscada me dispara este chulo, hay por aquí, hay por aquí, hay por aquí esos ojos que tienes omnidireccionales no te han servido para nada, macho chulo, hay por aquí vaya puntería chulo, hay por aquí, hay por aquí, hay por aquí, hay por aquí chulo, hay por aquí, 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 porque hay 20 rupias aquí en el suelo 5, bueno ¿por qué? me imagino que habrán salido del de la caja que he roto me imagino vale, lo que estoy viendo que no hay aquí cofre en este campamento así que como si no hubiéramos hecho nada voy a quitar esto porque sé que va a explotar y sé que me va a matar porque lo sé bueno, a ver si me la quito del inventario ya muy rica suele haber flechas en las cajas y estoy bajo de flechas así que siempre viene bien vale han reaparecido las los barriles los barriles vale ¡Gracias! 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 Tiene pinta de Alcologs Tiene pinta, siempre que hay formaciones de rocas o cosas así Siempre hay alguno No sé muy bien dónde estoy Es el pantano que he atravesado antes Ya que lo he pisado sin querer, por lo menos que su carne sirva para algo ¡Oops! ¡Gracias! 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 Vale A la posta ahí que era donde quería ir ¡Hola Terry! ¡Es lo máximo! ¡Gracias! 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 ¿Quieres ser el nieto entonces de Falco? Esta es la historia de Ganon, ya la conocemos Nada, porque ya tengo caballo Vean los rumores de Mirene Que vayas ahí existen los dragones, hija mía Vale Básicamente te he dicho que los niños te dan la pista de por dónde están los dragones No No Para eso no me digan nada, macho Santuario de Yancha No 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 Vamos a seguir por aquí a ver ¿Qué es eso? hay una posta de monstruos ahí pero pasando voy a pillar esto que estoy bajo de pedernales y no me ha dado ningún pedernal perfecto por aquí se va la colina esta habrá algo aquí tiene pinta no 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 ¿Tengo flechas de hielo? ¡Busca! Me lo he cargado en un fugue Con la flecha de hielo Ha estado bien A ver, estos son unos Mierdecillas, así que con cualquier Esa que les dé Los Fuku Vale Lo que me extraño es que no hubiera Nada más que esto aquí, quiero decir Seguramente que hay algún Coloch por aquí ¿Aquí? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vamos! Me extrañaría que no hubiera algún coloquio dentro de estos tocones o algo. Están como en una formación muy específica. Pero puede que no. Puede que no. Ahí tiene que haber uno por cojones. Lo que no sé es si funcionará esto. Parece que no, ¿no? No son identificables por la enciclopedia. Pero es una putada, porque... Deberían serlo, pero bueno, le quitaría... Le quitaría mucho desafío al juego si se pudieran identificar con el radar. Aunque ya pusieron una cosa de DLC que puedes identificarlo con un radar, con una máscara que hay. Casi me acoplo. Casi hago fusión. Por aquí llegaría a la zona de... ...del volcán. Pero también a la entrada del bosque... ...prohibido. Ya. ¡Bah! ¡Wow! Critical Impact Ahora voy a llevar un arco con gran durabilidad Está muy bien Quiero quedarme con el DSD-10 porque tiene zoom Pues acaso necesita hacer algún desafío o algo Pero vamos, luego no lo voy a usar Es mi problema de diógenes que tengo ¿Será un ninja este? No Hay una prueba aquí de deslizarse No lo sabía Sé que hay una de nieve Pero de yerba no ¿No te destrozamos escudos? Sí, tengo Sí No le pienso comprar un escudo Soy un puto rata Así que me tengo que deslizar en esta dirección ¿No? Pues vamos allá Me voy a quedar sin escudo Se va a romper Mira, es que lo sabía Se va a romper el escudo Me voy a pegar un moñazo Flecha gratis Gracias, hermano Ya no da más Tienen un límite de las flechas que dan Lo cual no es realístico Pero no, tampoco es realista que tengan munición infinita Claro ¿Habrá soltado flechas? Me parece que no No sé si me darán algo por hacer esto A lo mejor simplemente es una especie de tutorial Y no dan nada Tengo más Mira, antes lo digo Gracias, hombre Joder Querías haber aparecido en el momento más justo, tío Bueno, vamos a ver Ha molado Acepto Acepto el desafío Challenge accepted Ha estado guay ¿Qué más hay por aquí? Parece que nada más, ¿no? No creo que haya más aquí No creo que haya más aquí Me estoy volviendo hacia atrás Por alguna razón Me hace aquí como un retroque raro Viene por aquí el camino Luego sube Luego baja Pero yo quiero ir por aquí Hombre, una geruda Sabota Sabota Oh, bitch Posa para mí, baby Porque se ponen Sí que es verdad Sí que es verdad que luego la ves allí En el bar Me parece que está Las mujeres gerudas Que hacen como un viaje Salen de la ciudad Que solo es para mujeres Y hacen como un peregrinaje Supongo que para Por si no no habría No habría embarazos en la tribu Me imagino No hay un santuario Vamos a acercarnos Ya me acuerdo de este santuario No sé que pertenece a la posta Bueno, en principio en esta posta Está el tonto de las malacas También por aquí Si no exactamente por aquí Más arriba está Me voy acordando Seguro avanzo Me voy acordando Tranquila, chica Uh, enemigos de plata Bueno, digo yo Que son de plata Pero Que son de plata Pollo Pate de foie Seguro que hay algo aquí No Es raro Porque suele haber cosas En los fondos De los lagos Aquello parece un colojo Pero ¿Dónde está ¿Dónde está el bloque? Ah, allí Vale Vale Y ahora queda ¿Dónde está el bloque? ¿Dónde está el bloque? No tengo ningún modelo a seguir, realmente, para ponerlo. A ver cómo es esta. Está como en una punta, ¿no? Está como en una punta. Ah, está en una de estas dos. Si no en esta, así, ahí. ¡Vení, vení! ¡Vení! Vamos a desbloquear esto. Y ya vendré luego a hacerlo. Ah, la espalda montada. ¡Vení! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo que tú digas, hermoso Vamos a ver Materiales Solo tengo 5 Pensaba que tenía más ¡Vuela alto, globito! ¡Micromania, brother! ¡Micromania, brother! ¡Check this out, brother! Gracias por el follow ¡Muy buenas! Bienvenido a la Micromania ¡Micromania! Señor de los rayos, what? No está mal No está mal No está mal No está mal No duran mucho los globitos No duran mucho Bueno, si lo puedo llamar Automáticamente Voy a echar un vistazo en la posta a ver si... A ver si puedo... Ver algunas cosillas más En el modo experto de la espada Las pruebas de la espada, dicen Los trials Me imagino que eso... Esto ya lo dejan para... Más que modo experto es muy injusto Lo de que los enemigos se regeneren Lo de que los enemigos se regeneren La máscara de Koloch Interesante Interesante Nadie dijo que fuera fácil, ¿no? De todas formas hay por ahí estrategias y... Y tal Para hacerlo... El modo de la espada... Las pruebas de la espada Que bueno... Pero lo que mola es descubrirlo por uno mismo, claro Vale... Por aquí debería estar el de las maracas O... Ya se ha ido... Me estoy confundiendo... También puede ser... Un campamento de enemigos aquí... De moblins... ¡Unas 700 semillas! ¿Qué me estás contando? ¿Tantas hay? O sea que ya tienes todo menos las semillas, me quieres decir... Yo tengo un amigo que también se está haciendo... El 100% del juego... Y... Tiene tela... Tiene telita... Bueno, aquí en la guía creo que me dice cuantas hay en total... 900 semillas en total... Si tienes la guía... Es tan más fácil de encontrar... Y si no la más cara... El problema... De las semillas es que te dejes una por un sitio... Como es... Como es pequeño el juego, ¿sabes? Hasta que la encuentras... Pues es... Es complicado... No, en Wii U... Estoy jugando en Wii U... Emulador... No... No me va bien... No me va bien el juego... De más que no... No le veo la gracia, sinceramente... Pero bueno, eso... A cada uno le gustarán más unas cosas a otras otras... Pero a mí... Lo que son los emuladores... Entiendo que tienen usos para ciertas cosas... Pero teniendo... Teniendo el juego... Y teniendo la consola... Me gusta más jugar en el... En el hardware original de... De cada cosa... Estoy un poco perdido ahora mismo... Como no tengo todavía las torres... Estoy un poco perdido... Debería de ir a por la torre... Sinceramente... He empezado... Esta partida diciendo que iba... A... Hacerme las torres y... Porque no me acuerdo si esta torre de aquí se puede hacer sin tener lo de... Lo de... La ropa del fuego... O no... Ya no me acuerdo... La verdad... Jugué cuando salió... Jugué mucho pero... Me centré más en los santuarios... En el tema de los santuarios... Y... Tengo un montón... No lo tengo al 100% los santuarios pero... Casi... Me faltan como 3 regiones... Para tener al 100%... Pero que pasa... Que luego... Lo fui dejando... Luego salió el modo experto este... Y ya lo volví a empezar... Bueno... Creo que... Mmm... Tener al 100% este juego... Pues no es una... Cosa que yo vaya a tener nunca... La verdad... No... No soy tan... Tan completista... Porque luego... Me lo compraré para Switch... Y... ¿Sabes lo que te quiero decir? Y... Porque sí... Lo tendré para la colección... Y luego lo volveré a empezar otra vez... Y... Tenerlo al 100% 3 veces... Pues como que no... Esta torre está jodidilla... Parece mordor esto... Supongo que podría intentarlo... Por probar... Debería hacer cosas para comer también... Estoy un poco... Pero bueno... Vamos a probar... Pillar un escudo también... Si le tengo que agradecer a Nintendo... Que el juego es exactamente el mismo... La verdad... En... Wii U Switch... No... No han querido hacer una versión mejor que la otra... Hombre... Va mejor técnicamente en la Switch... Porque es un poco más potente... Pero... Esta... Se agradece la verdad... Para los que tenemos la Wii U... Y la hemos... Apoyado y tal... Ah... Ya me acuerdo de esto... No me acuerdo como lo hice... Me parece que hice una hoguera... Y salí volando o algo así... Me subí a... Aquella me parece... Y subí con una hoguera volando... Me parece... Esta tengo que encargármelo... Porque es peligroso... Voy a guardar aquí Voy a guardar la partida aquí Porque me van a matar No soy mucho de jugar con las físicas La verdad Sé que Puedes hacerte incluso Como máquinas voladoras Que te subes encima Y todo eso Pero no soy mucho de No No sé mucho de De puzzles, de físicas Y solo jamás me cuesta Me cuesta usar la imaginación Para eso Me parece que es lo que hice La última vez que estuve aquí Creé un fuego O algo así Ya no me acuerdo Vamos, desde aquella de allí Está bastante fácil para llegar Tiene pinta Lo difícil será subir allí Porque tengo que ir por allí He intentado aterrizar en el hielo Pero he fallado estropitosamente También puedes usar eso Esto prenderle fuego también podías No sé Había Había varias maneras De hacer esta Esta parte de aquí ¿Y esto por qué está Electrificado? Ya no me acuerdo por qué Aquí hay uno por aquí eléctrico Por aquí debajo Mala Pues muy bien Estos son peligrosillos No sé de hecho si utilizar Alguna flecha especial Bueno, no tengo tampoco Muchas especialidades Para usar contra él Estos cuando se cargan Y explotan Hacen una explosión de área Son bastante Podría usar la máscara de Majora Que la tengo La pillé a posta Pero ya le quitas Un poco la gracia No sé si voy a llegar No sé si tengo suficiente Estamina para Para subir este tramo A lo mejor tengo que traerme El bloque de hierro A aquel que hay Sí, sí tengo Sí, sí tengo Ahora que no haya aquí Ninguno esperándome Vale Vale, bien De momento bien Uh, se ha acostado De miedo De miedo Uh No 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 Que me ha disparado El cabronazo Se de ahí arriba Que tira Tira bombas Que mamón Que mamón Que mamón Pille Porque como al principio Sobre todo Del modo maestro Este Está todo tan difícil Me pillé La máscara de Majora Y la madura Esta de Esta del Fantasma Del Spirit No Del Del Phantom Julglas Es este Bueno Del Celda Del ABS Porque son fáciles De conseguir Y están bastante bien Y de momento Voy tirando No tengo todavía Nada Ninguno de los poderes Ni nada Uh, qué mal Tengo que tirar más alto No voy a llegar a él Desde aquí Tengo que utilizar Otra estrategia Podría mandar una bomba A ver si baja Rodando hasta allí Donde está Explotarla Y que el tío Se caiga al barro O a la brea Lo que sea Lo que sea que es No No ha funcionado No es muy listo Tampoco Voy a cambiar de arma Estaba metido ahí En un huequecito Del suelo Y no me podía dar Con Con los ataques Bueno, me ha dado con uno Pero bueno Me conformo Me conformo Bueno Vale No ha estado mal No ha estado mal Locuras en el celda En este Yo qué sé No te creas Que soy muy experto Sé que hay muchas curiosidades Y muchas cosas Que se pueden hacer Pero tampoco Te podría decir así Bugs, me sé El de correr y silbar A la vez Y tienes La carrera infinita Pero pues Ya está No te creas que Que te podría decir Hay gente que tiene Muchísimas Más horas Y más que yo Más práctica En principio Sí que podríamos llegar Si me hubiese traído El bloque aquel Hasta aquí El bloque aquel Gigante Habría sido más fácil Porque lo pongo aquí Y salto Y sí que tendría suficiente Estamina para Para llegar a la siguiente Pero creo Creo, ¿eh? No estoy seguro Y si pones varias hogueras juntas A ver cuánta leña tengo Si la encuentro Me parece que son cuatro Pero bueno Voy a coger cinco Por si acaso Creo que si haces Varias hogueras juntas Se crea una corriente Me parece ¡Wopale! Sí, además que es tecnología Tecnología antigua La de las bestias divinas Molaría ver el Zelda En el que Las inventan O sea Porque aquí Las excavan, ¿no? Y las sacan De una generación anterior Molaría Ver la historia En la precuela De este Zelda, ¿no? Antes de que No creo que lo veamos Pero estaría bien De hecho estaría bien Un spin-off Del Zelda En aquella época Pero que en lugar de Zelda En lugar de manejar a Link Manejarse la Zelda Y tuvieses que ir preparándote Todo tu viaje Que se ven las memorias De De entrenarse Con la magia Y purificarse Y eso Hombre, por molar Molaría muchas cosas, ¿no? A mí lo que es El trasfondo De la historia De los juegos Siempre me ha gustado mucho Por eso Uno de mis juegos favoritos Es el primer Dark Souls Y toda la historia Está como implícita En el mundo, ¿no? Si te encuentras Un objeto en un sitio Es porque el desarrollador Ha pensado que Por aquí pasó un mago Y murió Y dejó aquí su... ¿Sabes, no? Bueno, bueno Ha sido tan difícil Como lo recordaba, la verdad Lo recordaba más difícil Esta... Esta torre No sé por qué Porque también La primera vez que jugué Era más inexperto Con la conocía... Conocía menos De los triquiñuelas Luego no me gusta mucho Jugar con el tema De romper el juego De tener No bugs No tengo que romper el juego Porque sé que, por ejemplo Puedes hacer eso Montarte como un... Una caja de metal Encima de una plancha No sé qué Y la agarras con el imán Y sales volando con ella Y con eso te pasas el juego Te vas a ver el castillo de Ganon Y entras directamente Y ese tipo de cosas ¿No? A mí no... Una vez que ya los he jugado mucho Y los conozco Y tal Sí, lo hago Pero... De primeras Pásame los asignos Que me haya... Nunca ha llamado la atención Me conozco un bug Para pasarme el... El Zelda de la Super Nintendo En el Nintendo Pass En 5 minutos Hay que salvar en un sitio Recarga, ¿no? Y apareces dentro de una pared Y te lo pasas Pero no, no soy experto En ese tema Vale, pues esto ya está Vamos a ver Vale, pues sí Voy en mi camino Quería ir hasta aquí Pero pensaba que estaba El tío de las maracas Por aquí No sé por qué ¿Cómo se llama el... El colega este? El que te aumenta la bolsa No me acuerdo del nombre ¿En eso? Porque pensaba que estaba por aquí No me acuerdo del nombre 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 22 hace la espada esa Madre mía No sé qué hacer, si quedarme los cetros de elementales o las espadas Los cetros tienen alcance Bueno, tirar el hacha esta que total no vale para nada Sí, 900, sí Hay unas poquitas Tres o cuatro No sé si tienes la guía, pero viene un mapa en la guía Que la verdad está Está bastante bien Es un mapa enorme, en plan mapamundi Tiene dos caras Te vienen aquí marcadas, es que te lo quería enseñar, pero no se va a ver con la webcam Voy a intentar enseñártelo Miren aquí Dos puntitos que hay por aquí Son las semillas Y te indica también qué tipo de semilla es Qué tipo de De pruebas Si es de las de tirar con arco, si es de las de levantar rocas O de lo que sea Está muy bien No es que sea imprescindible Porque Está en internet Toda esta información y tal Pero es una cosa bastante No sé si me han sacado una edición nueva de la guía Con Con los DLCs Pero yo me la compré cuando salió el juego No tengo No tengo ni idea La verdad es que me la compré más por coleccionismo que por Que por otra cosa Me gusta más descubrir yo mismo los secretos de los juegos y tal No sé por qué recordaba que el tío este estaba por aquí No sé O sea Me he despistado Sé que en el bosque sale, pero no sé Hace como un camino Se va transportando de un sitio a otro Una cosa que no me ha gustado en el modo maestro Es que han cambiado los guardianes como disparan Ahora tienen dos disparos diferentes Uno más lento y otro más rápido Y eso me ha causado muchos problemas Porque pensaba farmeármelos y para conseguir Las armaduras épicas Y ese tipo de cosas Pero no Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí 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 Y aquí Y aquí Y le voy a decir que me lo detecte Vale Ahora Vamos a dar aquí Vamos a dar aquí Gracias por ver el video. No me interesa. Me sale que está súper cerca, pero puede que sea este el que me ha detectado. Me imagino que sea este el que me ha detectado. Pues lo que voy a hacer para que no... Para que no me salga el ascensor. Pues abrirlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí estabas! ¿Cómo era? Aquí Vale Bien 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 Hay que ir hacia donde marca el viento Y eso se ve en las cenizas del De la antorcha Y de esto no me di cuenta Hasta que Puse la cámara en esta posición La primera vez que jugué, quiero decir Me perdía por aquí Dije, pero... ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Lo descubrí sin pistas Ok, dije Me dan antorchas por aquí ¿Será que tengo que quemar el... ¿No? El... Y volar, ¿no? Eran las... Las ascuas En principio Deberíamos estar ya Bienvenido al bosque La espada maístra Nuestra última esperanza Saigo no kibo La última esperanza En este juego El árbol de cu Está recreado a la perfección Para mí es el mejor árbol de cu De todos los celdas Parece salido de una peli De aquellas de... De Jim Henson De... Masa de al laberinto De... Algo de eso De la historia interminable 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 Dice, ten cuidado, no te confíes, dice, ten cuidado. ¿Esto es nuevo realmente en la leyenda de la espada maestra, que la espada te ponga a prueba a la hora de sacarla? ¿Esto es una cosa que me gusta mucho de este juego? Es como te deja que te mate la espada, ¿sabes? De hecho, voy a guardar. Aunque me habrá guardado la partida, pero por no repetir el diálogo y tal. La primera vez te salva el viejo. La primera vez te salva, te dice, atrás. Pero luego, cuando dices, no, la voy a sacar. La manera en que Link se muere. Es lo más fantástico del mundo, hace. Se convierte en un muñeco de atrapos y se muere ahí en la espada. Así acabó la vida del héroe. En fin. Me parece súper gracioso. No sé por qué. No sé por qué. La verdad. No sé. Es el timing cómico que tiene de caer ahí y morirte. Me parece fantástico. Vamos a ver. ¿Cuántas necesito? ¿Ocho? Sí. Gracias. Vale, no tengo suficiente para hacerme otra. Pero me voy a emplear los escudos porque tengo... Los escudos no es que se gasten muy rápido, pero... Por tener un buen balance entre espadas y escudos. No. Vale. Estas cuatro que me quedan me las... Me quedan cuatro semillas me las voy a guardar para... Para otro buggeride más adelante. Vale. Y claro que sí. No recuerdo que fueran tan difíciles las pruebas estas. La de ir a oculto sí me pareció difícil. Bueno, más que difícil... Vale, este es el que te habla de toda esta zona. Aquí vamos a una posada con tienda. Voy a descansar porque te recuperan los corazones, básicamente. Vale. 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 A las cinco de la madrugada. Madre mía. Vale. Vale, hacerle una foto a un rupinejo. Traérsela a este. Bueno. No, eso es fácil. Venta de setas. No. Este vende con materiales. Hombre, flechas de thunder. A ver cuándo están las flechas aquí. Vale, suficiente. Suficiente. Aquí te subías y hablabas con el árbol. Y luego había una manera de escalar el árbol, ¿no? Ya no me acuerdo. Me parece que había algo arriba. Me parece que había algo arriba. Pero tendría más estamina de la que tengo ahora, seguro. No sé si era una misión subir. O un secreto. Ya no me acuerdo. No. Esta es la de sigilo. Ya no me acuerdo bien de nada de esto. No las voy a hacer ahora. No tengo por qué. Realmente. Son santuarios. Sabiendo que están aquí. Me da lo mismo hacerlos ahora que luego. Pero bueno, ya he desbloqueado esto. Que puedo venir aquí a cambiar semillas a este. Así que... Bien. Es bien. Me parece que una de ellas era rápida de hacer. No sé. Ya no me acuerdo, tío. Va fatal el juego en esta zona. Pero fatal. No sé si es... Creo que son las luces dinámicas los que matan a... Al Zelda de la Wii U. Me parece que es eso. Pero... Aquí me imagino que hay muchas... Muchas plantas y tal. Bueno, aquí había una de las pruebas. Prueba de fuego. No tengo muchas ganas. Creo que solo es... Es que no quiero tirar. Vamos a probar. Total. Para repetir otra vez. Tampoco. ¿Por qué 3, 2, 1 ya? Si no hay tiempo. Tontería. No me acuerdo cómo hice esto. Vamos a ir a lo normal. A ver. Esto está para cambiar de... De estrategia. Tiempo tengo. Tiempo. Tiempo. se han pasado un poquito o es cosa mía yo no recordaba estar tan difícil muchas gracias es la prueba de fuego 150 o más llegarás a ver maestro Pokémon es lo que yo quiero ser no, pisan a Carlos se me ha acabado pisan a Carlos ooooh nice gracias viejo chupao mojama cosa seca es lo que me ha acabado es lo que me ha acabado es lo que me ha acabado quería probar a ver qué pasaba si caía la flecha ahí pero me parece que no va a ser tan fácil ¿verdad? me ha dejado fuera de la prueba interesante ahora no habrá enemigos entonces puede ser no, sí hay o sea que da igual que está activada que no no tiene mucho sentido no bueno tío, agárrate eres un monger Link eres un monguito Linku-chan es una buena manera de farmear gelatinas también te matas cada vez que pasa y reaparece bueno no no ha reaparecido vale estos de Nintendo piensan en todo aunque no quiero morir aquí no hay verdad no hay verdad que los arcos con lo que disparan triple ya no me acordaba con lo que pasa ¡Suscríbete! No hay otra manera de pasar por aquí que no sea esta No hay otra manera de pasar por aquí que no sea esta No hay otra manera de pasar por aquí que no sea esta No hay otra manera de pasar por aquí que no sea esta No hay otra manera de pasar por aquí que no sea esta No hay otra manera de pasar por aquí que no sea esta 5 Y 5 Eso es No lo sé, no me acuerdo No hay otra manera de pasar por aquí que no sea esta Buenas Había que contar absolutamente todas Todas, todas Todas, todas Me acuerdo que lo hice pero no me acuerdo lo de la resolución La verdad, lo hice la otra vez que jugué Me parece que había que contar aquellas también Había que mirar cuántas de esta constelación había aquí Era algo así, ¿no? Cuántas de esa primera constelación había en el mural, ¿no? Era algo así 1, 2, 3, 4, 5 Y cuántas de esta Estabas viendo algo muy vintage Tiene ya 7 años el tuto del mic, no, bueno 5 seguro 1, 2, 3 3 De esas largas hay 2 Y de esas especiales hay una sola A ver si esa es la solución Si no, lo miraré de ahí Oye, no me acuerdo La verdad es que me apetece volver a jugar al Minecraft Con mods Porque Me gusta mucho como están los packs de mods ahora Pero es que Atrae a un público el Minecraft al canal Que la verdad Me agota mentalmente Y esto de aquí Esto es como la segunda solución, ¿no? Hay 4 de la primera 2 de la segunda 1 larga y 2 especiales 3 de la primera 1, 2, 4 4 de la primera 2 de la segunda Estarán 2 y estará 1 Tengo una cabeza Para los números más malos Perfecto Perfecto No está mal Vamos a ver Si nos podemos quitar No tiene ninguna Ninguna cosa extra Pero bueno Por ejemplo Esto No lo necesito para nada Viejo seco Tío Mohamed Ya vengo para otro corazón Eso está guay Y con los que tengo sin hacer Tengo para otro Más seguro ¿Cuántos corazones eran para la espada? 30 30 Son muchos Con menos 15 Seguro ¿Cuál era la otra prueba que había aquí? ¿The other test? ¿Ay? ¿Qué? pensaba que estaba yendo a algún sitio pero no tenía nada bueno tanta bebida con gas salida del bosque por aquí no, pues sí es un teletransporte a ver por aquí que hay esta es la de sigilo hay una de sigilo es un rollazo hacerla porque el tío se da la vuelta constantemente es esta no tengo ganas de hacerla la verdad que pareza que pareza la pista ha sido muy obvia pero en exceso pero en exceso no sé no sé no, 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 no no, tío estaba al lado del árbol eres un eres un fistro eres un fistro fistro pecador comparte pecador de la pradera no, 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 no es diferente el camino ahora o no? no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Qué pasa? Es un escudo Escudo oxidado No sé por qué pensaba que era la espada y no el escudo Me pica lo que es la bolsa escrotal Una rascadita buena Yeah baby Oh, fuck Me parece que tengo que llevarme el cofre No sé por qué Creo recordar que había que meter algo en aquel otro En aquel otro chisme No sé por qué Siempre llevo una de estas Siempre llevo una de estas Oh boy Es el poder del control Es el poder del control El control El control Me parece que tengo ya suficientes Suficientes De estas Lo diré piezas para mejorarme La estasis Me parece No estoy seguro Creo que era un núcleo lo que hacía falta ¿Cómo lo voy a llamar aquí? Ordenar ¿Cómo era? Ordenar Pues sí que tengo un núcleo Si me voy aquí me devolverán a entrar Como he hecho antes Me devolverá al santuario Bien Me ha servido el atajo Es el poder del control Hace tiempo Que vivo por ella Y solo sé que se llama Rogelia Esta era la salida, ¿no? O no No sé Estoy un poco perdido No sé por qué me resulta tan difícil Orientarme en el bosque este Será porque todo es igual Todo es verde Tengo que llevar una Y me sobra Creo que es que se me ha golpeado Contra Contra el cofre Antes Y ha perdido durabilidad Estas las debería de gastar Y quedarme con los Con los cetros ¿A qué más das? Voy a Gastar esta primera Este es un rollazo Pero creo que la dominé Bastante bien al final Pero ya, claro Se me ha olvidado Completamente Así que El problema era Que había un momento Que le atacaban Unos lobos O algo así Puede ser Para que había flores Para hacerte El chile Si lo necesitabas No me acuerdo si había Una manera de verlo mejor A veces corre Aquí se daba la vuelta Me parece Bueno, ya no sé si era aquí O donde era La verdad Obviamente se asustaba Y se daba la vuelta Y luego otro Que le atacaban Que le atacaban Que le atacaban Le atacaban ¿Bueno? Bien Sache ¿What do you see G soutenlla? ¿Sí? ¿Sí? bit ¿Sí? ? ¿Se ¿Y? ¿I? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se asusta y se da la vuelta Tiene que esperar a que se le pase Me empieza a correr Yo no sé si es aquí cuando salen los lobos Ahí están ¡Mierda! ¡Me ha visto! ¡El hijo de puta! ¡Aaah! Es que es tan difícil verlo en la puta hierba Pero bueno, estábamos ya casi al final Es el poder El poder del amor Ese problema de la baja resolución del juego Y de tantos efectos que ponen por aquí Pues no se ve una pija Lo más difícil es pasar el tronco Que es el tramo final ¡Gracias! 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 Caen unas ramas y se asusta Pero volve rápido al rumbo Yaaaaay Yaaaaay No nos asusta Ahora se envalentona Yaaaaay Ya lo juro andalada con el lomo me parece Un poco más adelante Es difícil verle A lo mejor el lomo como lo he matado antes No reaparece Puede ser Me parece que ahora si hablo con el no falla la quest Gracias No era tan difícil Lo que pasa es que me he confiado Arigato Mr. Roboto Tengo que hablar con Impa para que me activen la misión de las memorias Porque si no igual me encuentro con alguna por ahí Y no la puedo activar No me pasó en la otra partida Las veía Pero no podía activarlas porque no tenía la misión Así que voy a ir rápidamente Bueno rápidamente Todo lo rápido que me permite la pantalla de carga Y ya Y ya Tengo la misión de las memorias Y ya Y ya y de paso cojo alguna hada porque me parece que he gastado alguna creo que no me saldrán tengo cuatro me parece pero estoy al lado así que por mirar ¿qué tornillo lleva este mando? tengo que montarlo y lo hago de vez en cuando de la grasa de las manos si juegas mucho no, no hay hadas me lo suponía porque creo que una vez que tienes cuatro no aparecen no, no hay hadas vale señora no, no señora por favor vístase un poco con lo que mola la vanga sale de lo que hay no está en que versión es trippers ah la abuela colón mola porque tienes que encuadrarla por zonas que ya conozcas pero son fotos de hace 100 años así que son ligeramente distintas está guay no, no, no dame tu manzana dame tu manzana vale, a este se le podía preguntar lo de las bueno, a este de aquí voy a pillar otro jato vale aquí había por aquí había una quest de una tía que le gustaban las lucian o nada o algo así hola hola ¡Oh! ¡Oh! No me da la misión Era una misión esto, ¿no? A lo mejor es que no me la da todavía Pero no me acuerdo, la verdad A lo mejor no cuenta como misión Y es como una secundaria, no sé Pero vamos, estoy seguro, segurísimo No Qué raro Así que es verdad que tampoco me han dado transmisionando por aquí ¿Cuál es como bueno? ¿Cuál es como una secundaria? ¿Cuál es como una secundaria? ¿Cuál es como una secundaria? Esta es la típica misión de recolectar Cucos, pollos No sé, será cosa mía Esta me parece que decía algo del marido No sé qué No sé, no sé No sé, no sé Cuidado a esa expansión más Tiene que poder recuperar alguna flecha No Denegado Denegado No sé si me compensa la pink flecha que me ha hecho gastar Pero bueno El caso es que esta sí me da quest Porque la otra no me ha dado la quest No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé esta es la que vendía la ropa esta no tenía misión este es el obsesionado de los pollos que creo que es el marido de la de la tienda y se han separado por esta asesina con los pollos y se han separado por esta asesina no sé por qué no me acuerdo de lo de la seducción pero me parece que fue la última quest que hice porque tienes que hacer todas las quests del pueblo para que te den la bola esa a lo mejor tengo primero que es examinar la bola puede ser vaya defensas que tenéis aquí vale una cosa menos que más vamos a a que me mejoren la stasis está guay para romperle los esquemas a los enemigos algunas veces aunque no soy muy bueno usándola está la perrilla revolucionada y creo que después de esto ya lo vamos a dejar por aquí no hemos avanzado nada de lo que es el juego pero bueno ha estado divertido tres núcleos y tengo dos por supuesto me falta vamos a ver podría matar algún guardián no es que sean fáciles de matar los guardianes en este modo pero bueno voy a intentar más que nada porque luego se me va a olvidar esto y el próximo día es movida a la y el otro día es movida a la a la y el otro día esكون el otro día es tuve quedó con una nos ya las 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 No, denegado. Tío, le he dado. Le he dado al rayo. No me seas burdo. Otro escudo a tomar por culo. No hay núcleo, ¿no? No hay núcleo, por supuesto. Estos que son más fáciles de matar, no dan núcleo. Pues te juro que le he dado, tío. ¿Será que estoy mal de...? ¿En serio? ¿Han cambiado el puñetelo timing? Me he quedado sin escudos. No hay núcleo, por nada. No hay núcleo. Tengo un arma de estas. Pero solo hace 20 de daño. No hay núcleo, ¿no? No hay núcleo. muy bien micro estás en tu salsa y 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 what the fuck me he quedado sin escudo me he quedado sin escudo no ha sido buena no ha sido buena el buen intento pero quería probar porque si lo matas donde está el agua y creas una esa de hielo le das la vuelta entonces tienen abajo tienen un punto débil también tienen como un ojo abajo pero era demasiado verdad que no ha sido buena y y y y y y y y y Pues menos evitar que se regenere Pues que se regeneran tan rápido Nada, tío Es súper difícil Es súper difícil en En este modo hacer sparring Súper difícil ¿Veis? Ahí abajo Que tiene un Un punto débil Pero me he quedado sin escudos Eso es Y sin armas de guardián Pero bueno, no ha estado tan mal Podría haber estado peor Podría haber estado mucho peor ¿Dónde podríamos encontrar un escudo así Para salir del paso? Algunos de un enemigo Es lo más fácil Pero los de los enemigos Tampoco es que sean Excesivamente buenos Porque no puedo No puedo lotear este guardián Lo habré loteado ya en otro momento Seguramente No hay Gracias. Bueno, da igual Voy a ponerme Ya que estoy aquí Vamos a probar A ver que tal funciona La máscara de De Kolog O sea, hay alguno Por aquí cerca No debería Porque cerca de los guardianes No debería haber Kolog Según mi Mi libro de diseño De videojuegos O sea, según mi opinión Pero podría ser Que hubiera alguno por aquí Ya lo siento Guardián pero sin escudos No voy a ir a por ti Ok A mí me vale Vale, pues voy a volver Ya tengo los núcleos He perdido los escudos Pero ninguno que llevaba era bueno Bueno, tenía una durabilidad aumentada Pero estaba ya muy tocado Lo había usado bastante Y... Me parece que... No, los otros que tenía Eran todos Todos normales Que gusto Mola, así que... Te dice que hay un Kolog cerca Pero no te dice dónde No es como el radar No es como el radar No te da ninguna pista En qué dirección está Realmente, ¿no? Podría estar por aquí abajo Simplemente te avisa De que está por aquí ¿Y dónde puede haber aquí un Kolog? Ahí arriba de eso Puede ser Que hay alguno de esos De disparar ¿Pero cómo subo? Mira, no está ahí Pero como subo, esa es la pregunta Daris de cuestión Si sabes Los tipos de pruebas de Kolog Y te suena la máscara No es muy difícil buscarlos Porque te puedes hacer una idea De por dónde pueden estar Desde luego ayuda más Que no tener nada Para que no vamos a engañar Valería que se pudiera mirar Por aquí Y ver que estaba No se puede, ¿no? No Kekki, kekki No 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 ¡Gracias! Estaba viendo que aquí dentro de la guía guardé este cómic que me hizo el hermano de mi amigo Crono. Y es que está súper bien hecho. ¡Quequequequeque! ¡Pas mi hermana pequeña! ¡No! ¡Quequequeque! ¡Quequequequeque! Tiene 100 años, ¿eh? No es una niña Es legal Pues ya está Creo que ya solo puedo Aquí hacerlo de meter más fotos Al álbum Si las necesito Y poco más Debo ir a la torre de esta zona No sé si es aquella Si, ese está A tomar por culo Si, debe ser Debe estar a la entrada A la entrada De la zona esta Cuando entras por el camino Kiki, Kiki Aquí había una prueba heroica, ¿no? Que te la decía la tía aquella Que tenías que venir aquí Y cruzar no sé qué Abetos O no sé qué leches Luego ahí está la quest Que te permite Hacerte la casa Tienes que evolucionar un pueblo Y te permiten Hacerte la casa Realmente Si por aquí hay algo, ¿no? Creo que nunca he mirado Uh, está la máscara pitando Uh, está la máscara pitando ¿Qué? ¿Qué? Uy, está la máscara pitando ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Buena suerte para escalar Ok, carapolla Ostras Por si acaso había alguna duda de la orientación Sexual de este señor Lleva una cinta rosa En el pelo, ya no digo nada 50.000 colas Los japoneses es que no entienden que los homosexuales son personas Como todos los demás Para ellos un homosexual Tiene que ir siempre o vestido de rosa O maquillado No sé si os habéis fijado En los animes y tal Supongo que En Gurren Lagann, por ejemplo Hay un mecánico Que es Homosexual Y va Maquillado Y tú dices Pero tío O sea Les cuesta entender estas cosas En fin Poco a poco Esta pronto será mi casa entonces Tengo que ahorrar Todavía no tengo pasta No sé dónde está entonces el El colo Se activa por aquí Pero No tengo ni idea dónde está ¿Estará ahí abajo? Pues esto gracias a la máscara Si no, no la había encontrado Pero en la vida En la vida Necesito una plataforma Para pasar ¿Ves? Esto me ha pasado antes Toca el borde Y se cae para abajo En lugar de agarrarse Es que claro Lloviendo Como salgo de aquí A mí me pasa a veces Que justo Casi en el agua Y se sumerge Un poquitín Pero pasa por debajo del hielo Y al levantarse Lo rompe Y es un poco en plan Tío Aquí creo que había Lubinas en este En este stand Que me parece Sé que aquí he venido A rescar algo alguna vez Ok Ya no me acuerdo Carpas robustas Vale Algo era No sabía qué Pero Bueno Lubinas Lubinas son de río ¿No? Lubinas Hmm Aquí está la estatua Que te cambia corazones Por estamina ¿Recuerda un poco En el Skyward A un personaje que hay Que es como un vampiro? No sé si lo conocéis Me da ese Vibe A lo mejor es ese Le daba vida A cambio de dinero A lo mejor es ese Pero no me acuerdo exactamente Que hacía Hacía algo parecido Te cambiaba Algo por 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 corazones El Skyward Es que no me lo he rejugado Solo lo he jugado una vez Y lo tengo un poco borroso Me gustó No es Es muy lineal Pero me gustó Me gustó toda la idea De los espíritus De la espada Y tal El primero es gratis Esto como la droga La primera es gratis Y luego creo que te cobras 100 rupias Por cada cambio Y también te rellenan los corazones Lo cual es un plus 20 rupias O sea Son 100 pagar 100 de vuelta Pero Al pagar Son 20 de más Está bien También puede servir Para quitarte Contenedores Si quieres jugar En modo de tres corazones O lo que sea Está guay Bueno Voy a tener que volver Al neste Porque esto Estas bebidas con gas Te ponen La cafeína te pone El cold brew Es lo que Me pone Más que sin gas Con cafeína Lo que más me pone El cold brew Es que no tengo apaño Para hacérmelo en casa Y es un rollazo Estos negros Tienen más vida Los cabrones Si les pillas En los intervalos De De las animaciones Los gogoblins No son nada difíciles El problema es que No les pillas En ese momento Vamos a ver Donde puede haber aquí Un colo ¿Veis eso que decía? Es que tienen mucha vida Los cabrones Ahora 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 El attacker Oye Eso era headshot Yo no digo nada Pero eso En mi pueblo Es un headshot Y me han atravesado Las flechas Sé que me la jugó A la perspectiva Pero eso era headshot Pues me imagino Que estarán por aquí Lo sabía Se me ha roto Largo triple Tío Tío Largo triple Pues por la máscara Si no Ni me fijo Que estás ahí Eso es lo que tiene La máscara de Goloch La verdad Pues yo iba a la torre ¿No? Se me ha ido Iba a la torre Es verdad Iba a la torre Fortnite No No De momento no Me he cansado ya De los juegos competitivos Y sobre todo De la gente Que juega A juegos competitivos Yo en mi época He hecho Muchas Battlegrounds Del WoW He jugado mucho Al Quake Y ya He tenido mi época De jugar esas cosas Y ya se me ha pasado La verdad No te digo que no juegue Que no juegue Que nunca Que no lo pruebe O tal Pero Lo que es Hacerlo en plan En plan En plan Stream O video Lo que sea ¿No? Vamos Vamos ¿Dónde puede haber aquí Un Koloch? Es que para jugar Forzado Sinceramente Para jugar forzado Pues no No es plan ¿Sabes? Ah, míralo No Fallé Fallé Rotundamente Y absolutamente Pero ya sé ¿Dónde está? Vamos Hay un refrán Que dice Nunca digas De este agua No beberé O sea A lo mejor Mañana me da por jugar Pero Lo que es Planes No tengo ¡Ole hop! ¡Uy! He visto un cofre También Seré un monguer Este es el que quiero Si, pero me confundo Con el paralizador Y el imán Yo sé que ahora mismo El Battleground Y el Fortnite Y todo esto Son los juegos Que lo están petando Y tal Pero Ni sé jugar Ni juego bien Porque ya no es No me tiro la vida Pegado al Al ratón Entonces Hay otro Por aquí Voy a quedar como de pose Y además son juegos Que no disfruto Voy sin escudos Por fin encontré un escudo ¿Dónde coño está el El Coloch Que me avisa la Que me avisa la Máscara Tiene que estar por allí ¿No tengo arco? Ay, se me ha roto antes Es verdad Hay muchos escudos Por aquí Tiraos Tiraos Uh, que me matan Es más poderoso El fuego De lo que recordaba La verdad Esto no es que sea muy bueno No es que sea muy bueno Me imagino que estará aquí dentro del bosquecillo este. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Joder. Se lo ha generado vosotros. No sé, no, no, el segundo golpe lo mandas al carajo, pero algunas veces lo resisten. Tienen como poise. Y yo no sé, no sé cómo... Cómo preverlo. La máscara se está volviendo loca. Indicándome que hay por aquí un... Un colo. Pero no lo veo. Estoy cegato. Muy bien, micro. ¿Otro? ¿Otro? Sí, hombre, claro que sí. Y me das. Claro que sí. Oye. Hay como un campo de tiro aquí No sé si es que habrá una misión de disparar a los... Quiero recordar que había una en algún momento De ir con el caballo y disparar a cosas Pero no, creo que no era aquí Pues tiene que ser por aquí, el Colog Por aquí Aquí dentro Vaya locura No me tenía que haber puesto la máscara Porque ahora a cada momento que la oiga Me voy a volver loco pensando que hay un Colog por cerca Y que lo voy a tener que encontrar Si no están aquí encima de los árboles, ¿dónde pueden estar? Fin Fin es una mierda porque estaría bien que la máscara fuera como como el radar de el radar de de los de la joder de los santuarios que cuando estés cerca sonará más rápido porque así lo único que consigue es despistarme bueno me voy a ir y que le den y porque hay por aquí porque hay por aquí cosas para disparar es extraño como si estuviéramos en algún tipo de de zona de prueba de tiro con caballo es posible que sea una referencia a otro celda en el que hubiera este tipo de porque sé vaya sé que sé que hay zonas en las que te pero son son globos que van como como flotando no son no son whatever a ver esa torre es es ¡Suscríbete! De hecho me voy a poner la máscara normal para no estar comiéndome el tarro con ese rollo. Vaya, está llena de zarzas. Muy bien. Está llena de zarzas, pero hay un tío con una antorcha justo al lado. Pero ¿qué pasa? Que no está... su hoguera no está encendida. Entonces tenemos otro problema diferente. Podría usar un pedernal, pero es que no tengo nada de pedernal. Ni flechas de fuego. Bueno, pero tengo un arma de fuego. ¡Qué pollas! Tengo dos armas de fuego, de hecho. Voy a aprovechar y cocinar algo. Ahora que estoy aquí, pero bueno. Vamos, Mikro, que solo quiero utilizar la corriente, hombre. Ay, tan difícil es. Joder, tío. Es más finicky el juego con las putas físicas. Esto no era lo que quería hacer. Atajar un poco de la torre con el... Claro, pero ahora tenemos un problema. Porque no se ha quemado absolutamente todo. Solo se ha quemado una parte. Así que, por ejemplo, no podría subir todo esto. Tendría que dar algún rodeo. ¿Qué? 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 lo podría utilizar en ¡ah! en mi antorcha digo, podría utilizar el cetro de fuego y tenía la antorcha puesta, ¿sabes? y aquí pasaría lo mismo estoy un poco jodido de estamina no sé si voy a tener para llegar hasta aquí bueno, tengo comida de estamina siempre llevo así que, nada, sin problema sin problema bueno, hemos hecho dos torres en cuatro horas, no ha estado mal no ha estado mal luego van por ahí diciendo a la gente que en el celda no hay nada que este mapa vacío no he parado pero bueno haters gonna hate hate, hate, hate la gente está demasiado acostumbrada a los Assassin's Creed y a los Far Cry cada vez que usas una torre se te llena todo de puntitos en el mapa que hay cosas que hacer y aquí no aquí los puntitos los tienes que poner tú con tu cabeza entonces ahí estamos se me había olvidado ya como era esta zona la orografía se me había ya olvidado la verdad es que encontrar esta armadura y tal ha sido un avance para no morir tan rápido me habría que ir a donde los Zora y pillar aunque fuese la armadura de las cascadas porque eso también ayuda la podría usar para entrar a a la mazmorra de Ganon al castillo de Hyrule hide the half half y pillar algunas armas ya potentes el escudo y ese tipo de cosas pero ya sería demasiado fácil yo creo check this out brother daría por el follow bienvenido a la micromania brother la catana de ese pilot buenas gracias No sé, no sé Vale, tengo muchos Santuarios descubiertos sin hacer Pero no me gustaría perder Tampoco mucho raro haciéndolos Sería una buena Una buena táctica pillar Me molaría hacerme Las bestias Una vez que tuviera ya la espada maestra Estaría bien Por no hacerlas antes de tiempo Pero tampoco Tampoco pasa nada Pero bueno, para los bosses Tener la espada que no se rompe Pues es un Es un plus Que tampoco son tan difíciles los bosses No sé, me imagino que tendrán mucha más vida Aquí en modo experto No sé Pero por empezar ya con alguna misión Así más importante Porque he dado muchas vueltas Ya estoy un poco aburrido de dar vueltas Necesito algún escudo También Sí, podríamos hacer eso Vamos a ver Estando por aquí Me han dicho que subiera para el río Y lo mirara Pero ya Es que ya no me acuerdo Hace Hace tanto tiempo que jugué a A este juego Que ya Ni me acuerdo de los caminos Ni nada Pero creo Que subías por aquí A ver al príncipe Sion Al príncipe Sirazo No lo sé Por mirar no cobran Voy a dar una vuelta por ahí A ver Sí, no Era por aquí No No me acuerdo Ahí está la Era por ahí Era por ahí ¿Los de las zonas? Voy a echar en mitad del mapa De la guía Para no perderme Es que hace tanto que jugué Que ya ni me acuerdo Del mapa Sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues estamos en Estamos en rute Estamos en rute Debería de ir, pues, por acá ¿Dónde está la torre de esta zona? ¿Es aquella? Es aquella, ¿no? Voy a... A intentar liberar la torre Esaditos que sois ¡Murciégalos! ¡Murciégalos! Bueno, ahí hay unos Lizalfos, hay que tener cuidado Voy por aquí Voy a dar un rodeo Porque en este modo los enemigos no se andan con tonterías Y tres a la vez No, y que a mí enalar se me hace lento Y paso Sinceramente Me aburro De nadar Cada uno tiene sus manías y sus Sus cosillas Voy a llamar a mi caballo ancestral Que se me va A ver si se llegara ahora Vamos a ver Ah, ya me voy acordando un poco Vale, vale Vale Esto lo he cruzado alguna vez Ya me voy acordando Es que Tiene ya un año el juego O más Con la tontería De hecho esta parte La voy a cruzar a pie Porque no quiero se me quede al caballo O cualquier cosa Al agua Y para qué queremos más ¿Y para qué queremos más? No recuerdo por dónde era ¿Por aquí? Sí Vale Vale, a ver si puedo llegar a la torre Y desbloquearla ya Vale, vale se salta hacia adelante. No sé. No sé cómo. La ha roto poco punzante. Muy bien. Voy a comer algo. No me la juego porque me van a matar de un golpe. Tendría que cocinar también porque se me están acabando ya las provisiones. Buen salto. Hola, venga. Hasta luego, Lucas. Bueno, no se la subirá porque esto sabe nada. Ahí está. El fuego parece una tontería, pero evita que se regenere, por lo menos. Se regeneran súper rápido. A mi parecer deberían de tardar un poco más de tiempo antes de empezar a regenerarse porque... te obliga a estar encima de ellos constantemente. Sí, da pereza y precisamente por eso no lo hago nunca, pero... Aquí en el maestro del quest este o como se llame... ¡Uf! Que de hecho he cogido la calavera con las manos. Está bien llevar buffos y porciones y esas cosas. ¡Qué lento es este arma! Por favor. Más que nada porque los enemigos tienen ventaja y todas las ventajas que te puedas poner tú pues buenas son. Un arma cutre. Me apetece la estatura de vida con los goblins estos que mueren de un golpe. Vamos a ver. Yo iba a la torre. Llegaré algún día. Buen tiro, micro. En mi partida a nivel normal lo que hice fue estar una tarde farmeando carne y durianes de esos que salen en la jungla me hice un montón de pinchos de carne con duria que te rellenan toda la vida y además te dan creo que cuatro corazones amarillos. Y con eso tuve para casi todo el juego pero jo... Es un rollo. Porque no hay una alternativa. Si quieres regenerar la vida no hay una alternativa a cocinar. No hay otra... ¡Uh! Que hay aquí una... ¡Señores! ¡Por favor! ¡Por favor! Hay aquí un comité de bienvenida. Bueno, sí. Puedes irte a... a descansar a las posadas y eso pero en combate quiero decir. No puedes, por ejemplo, comprar vendas o... Yo que sé. Vendas. Digo vendas como puedo decir. Pero algo que puedes hacer con dinero, por ejemplo. Vamos a ver. Tengo que controlar estos enemigos un poco. Ahí estamos. Ahí estamos. Se me ha roto la espada pero bueno. Vamos a ver. Y este que me falta... Joder. Mira que lo sabía que me iba a dar, eh. Lo sabía que me iba a dar. ¡Hala! ¡Hasta luego! Nada. Y no se muere, eh. Y se regenera. Es que es la leche. Este modo es la leche. Se pasan un montón con la vida de los enemigos. Bueno, luego cuando tienes el conjuro ese que te... El conjuro ese de... de Mipha que te rellena la vida entera normalmente... por lo menos en modo normal una vez que te quitan toda la vida ya lo tienes activo antes de... antes de que te lo vuelvan a quitar otra vez ya te ha vuelto a activar. Ok. Muy prótodo. ¿Y esto que hay aquí? ¿Este agujero? ¿Una agujero aquí? Ok. Oh, oh. Encima se pone ahora a... Esto es que es la leche. ¿Tengo una suerte? Tengo una suerte. ¿Y ahora cómo subo? Si no puedo escalar. ¡Ah! Sí, hombre. Claro, por supuesto. Por supuesto tienes... ¿Tienes flechas... de trueno? Por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. No es mi día hoy. No es mi día. Sí, realmente cocinar no es... no es tan difícil. Es un ingrediente base que da la vida. Flechas de fuego. Y otro... y otro ingrediente que le da, pues, la propiedad, ¿no? Y si ponen más ingredientes base pues te cura más corazones y si ponen más ingredientes especiales te da más... más cantidad de... de tiempo que te dura el bufo o lo que sea. Y con las pociones igual. La base son los trozos de monstruo y los especiales son... pues los bichos, las ranas y eso. Lo que pasa es que si te lias a echar las cosas de insentido pues puedes hacer que se cancelen unos efectos y se cancelen a otros. Entonces, ese es el verdadero problema de... de cocinar ahí sin... sin ton ni son. ¿Cómo me lo cargo a este sin que me caiga un rayo? Me cayó el rayo. ¡Me cayó el rayo! El caso es que he dicho me dará tiempo atacarle antes de que me caiga el rayo me dará tiempo atacarle por aquí por aquí ha hecho chuchuchuchuchu o sea antes de terminar el combo ya me ha caído el rayo madre mía tengo una suerte también ahora justo que tengo que escalar se pone a llover es que tengo una suerte bueno, ¿qué? ¿qué vas a hacer ahora? ¿me vas a matar como antes? una idea le voy a soplar le voy a soplar y que se caiga ¡cáete! bueno, no sé a dónde ha acabado pero sí, ha muerto ha muerto ah, si todo es usar la cabeza también vale ahora tengo que llegar tengo que ir ahora por el camino porque no puedo usar la escalada porque está lloviendo a mares bueno, cinco flechas no está mal pero también poner un cofre para cinco flechas ¡toma! ¡toma! vaya rayo que le ha caído el tío que salió volando ahora que iba a cocinar además he dicho aquí hay una esa para cocinar ¡hala! hasta luego este tiene este es inmortal es de esos de plata ¡hostias! 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 ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? porque había una espada justo donde estaba yo que tengo una suerte que no me la merezco tengo una suerte que no me la merezco no pasa nada porque reaparezco hace poco pero vaya vaya te da nos atrae los rayos y no se me ocurrió pensar de que estaba todavía la espada ahí sí ha salido volando el tío me podía saltar de esta parte y pasar de ellos ¿pero dónde estaría la diversión? es una espada de soldado no maricorriente que tampoco es ¡a volar! ya no caen rayos ahora está cayendo solo chuzos un arco zora de 15 puntos uno de 12 chuster no es que luego lo vaya o sea seguramente antes de que se me rompa el arco que tengo me caerá uno mejor seguro pero bueno voy a pillarme otra vez la hoja que me ha divertido osa de empujarles ¿dónde está? ha tenido un problema a bola en fin voy a seguir el camino porque si no no voy a llegar nunca a la torre voy a aprovechar para romper esto uff vale ¿qué podemos hacer con esto? no tengo flecha no tengo flecha de fuego y aunque la estuviera está lloviendo así que me parece que tampoco iban a hacer mucho efecto pero tengo el cetro aunque el cetro seguramente que se apague voy a pasar de ellos voy a intentar pasar por aquí escondido pues no me dan muchas opciones para pasar por aquí supongo que tendré que que planear vaya torre es como una torre encima de otra torre hasta que llegas me gustaría coger el cetro de hielo por alguna razón no sé por coleccionismo pero bueno tampoco pasa nada vale ya estamos en la torre vamos a ver si hay alguna manera fácil de subir parece que no que es una torre más o menos normal al menos en las torres no te resbalas cuando llueve que eso ya es algo no, no mueras Link Link Link-kun me dos cago ahí en la geometría Link Link ¿Qué pasa es que no te dan? Los cuatro no te dan para subir de golpe Es curioso Tienes que subirlo en el modo normal En la rueda completa tienes cuatro no saltos Pero no te dan para subir Bueno, en algunas torres sí que da Porque lo he hecho antes En fin, no sé A mí me parece curioso pero es una chorrada Aquí por ejemplo estaría bien hacer Subir de cuatro golpes y ya está Pero no Está planeado para que tengas que subir lento O tener la rueda de estamina mejor Pero también tiene que estar hecho de forma De que si no tienes la rueda de estamina Puedas subir de alguna manera Porque el juego tiene que ser accesible Completamente sin Sin tener Ninguna mejora Como que te vas a oír desde aquí chaval En fin Vamos a cargar el mapa Y lo voy a ir dejando ya por aquí Voy a ir dejando cuatro horas y pico Me muero todo Descargando mapa Descargando porno Descargando maduritas cachondas Seis No sé si hacerme el tema de De los De las bestias O dejármelas para Una vez que tenga la espada La verdad Por cambiar el orden En el que jugué la otra vez Pero El caso es que ahora Tengo que ir para allá No hay santuario ahí Supongo que es Por aquí Luego para allá abajo Al puente aquel ¿van el orden de la espada? Bien ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? Y tan furtivo como que me he cargado el... Como que me he cargado la balsa del golpe. Ha estado bien. No puedo abrirla aquí, pero creo que puedo crear un tempa, ¿no? No, no puedo subir, estoy mojada. Ha sido tan fuerte el ataque que ha dicho... Es que en estas plataformas suelen ver cosillas guays especiales para el modo master. Pues no, es una lanza cutre. Pero bueno... Me ha podido la curiosidad. Alcolizar... ¡Ah! ¡Me mojé! ¡Ah! ¡Te mojaste, Edgar! Bueno... Joder, me voy a meter esta espada, por Dios. Estas flechitas que hay por aquí... Pues me las voy a llevar. Y suele haber flechas en las... En las cajas. Normalmente. Esto que es una espada de viajero... Pues como si no llevara nada. Y es que las flechas se gastan más rápido de lo que parece. La verdad. Vale. Entonces, por aquí es por donde debería haber bajado, ¿no? Y haber cruzado aquel río de allí. Vale. Cambiar de arma. Voy a usar una espada normal porque... Me da pena gastar las armas buenas. ¡Ah! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! No, está bien, está bien. Y de hecho, yo tengo... Un montón de amigos. Tengo por lo menos 15. Entonces, podría usarlos, pero... Me da pereza, la verdad. Pues esas flechas las voy a coger. Cinco flechas merecen la pena el chapuzón. Pero es que a mí ha pasado alguna vez de estar en un santuario de los de activar... Interruptores o lo que sea. Y... Ah, está aquí el príncipe. Y no tener flechas, ¿sabes? No, así se... Si no pasa nada, así. Hola... Aquí! ¡ Es aquí! ¡No hay Nigga! ¡No hay士! No, porque además puedes bloquear trajes, ¿no?, y cosas así. Y el caballo, ¿no?, el del ocarina. Vale, ya me acuerdo de esto. No me acordaba bien. Que por aquí está lloviendo constantemente por la influencia del mamut ese. ¿Cómo se llama? Barruto, ¿no?, o barruta o algo así. Y casi todos los enemigos de por aquí llevan cositas eléctricas. ¡Vaya flechazo que me ha metido! ¡Vaya flechazo que me ha metido el colega! ¡Vaya cacho de arco! Comparado con los que tengo, quiero decir. Adelante, mis valientes. Vámonos de aquí. Vámonos, chicos. Venga. Nada, no me obedecen. Adelante. ¡No, no, no! Se han cabreado. Se han puesto en huelga. El lobo, sí, el lobo lo tengo. Pero es que el Twilight de la Wii U todavía no me lo he... No me lo he completado. Porque justo lo estaba jugando cuando salió este juego y lo dejé un poco aparcado. Y no tiene mucho corazón en mi lobo. Tiene unos pocos solo. Los básicos, me parece. Ya no sé para dónde ir. Porque claro, si se acaba aquí el camino... Me imagino que habrá que... Vamos, tampoco es necesario, ¿eh? Para el... Para el modo normal, por lo menos, no... Este modo, realmente... Cuando empiezas es cuando es más difícil. Porque no tienes nada de armadura, te matan enseguida. Las almas que te encuentras son un mojón. Es que... Lo de que se regeneren tan rápido es un... ¡Mierda! ¡Mierda dos! ¡Mierda por dos! Ya se ha regenerado. Es que se regeneran tantísimo. Es una exageración. Voy a probar con otro arma, a ver. Ya que me han tocado estas en los cofres. Voy a recordar que no tengo antorcha tampoco, ¿no? La he roto antes. Si dejaras de saltar constantemente hacia atrás, no sé. Podría... Por lo menos podría atacarte y esas cosas. Vamos, parece un boss de las souls, joder. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Las armas de los Zora realmente no valen para nada. Tienen muy poco... Muy poco poder de ataque. Por lo menos las normales, no sé. Vale, voy a cocinar algo. Antes de... Tengo un durian. El durian y luego cualquier trozo de carne. El durian o la trufa. La trufa también es muy buena. Con esas dos cosas te haces una pedazo de comida que te cagas. Vida al máximo más cuatro. O sea... No necesitan más para recuperar la energía. Lo voy a dar a ordenar. Ahí estamos. Y con la trufa. Y... Con la trufa, con la trufa... No sé dónde está. No, no lo voy a detener. ¿Verdad? No lo voy a detener. Tengo una. Ah, tengo cuatro pequeñas. Vale, es con estas también. Una de estas. Y... Un trozo de carne. O... O pescado, lo que sea. Vamos, un ingrediente base. Y lo mismo. Vida al máximo. Este es más uno, pero bueno. Vida al máximo es bastante importante. También voy a hacerme... Cuatro de estas y una de miel. Me regeneran... La resistencia. Y... Vamos a hacer esta también. Y al máximo más cuatro. El durian es que... Hay una zona... Al lado de la torre de... Al lado de la torre de la jungla. Es que no sé cómo... No me acuerdo cómo se llama la... La zona de la jungla. Pero vamos. Te salen un montón. Pero un montón. Y te puedes coger 15 cada... Cada vez que vas. Y es que ya pierde... Con eso. Con una... Una brochera que te cura la vida al máximo. Y que solo cuesta uno de carne y un durian. No necesitan más... Más cocinar más... En todo el juego, ¿no? Y comerte la cabeza con... Vamos. Pienso yo. Pienso yo. Si me gustaría hacer cosas... Como esta. Cosas vivaces. Porque te rellena la vida entera. Si lo necesitas un ingrediente. Entonces como te rellena la vida entera. Pero es que luego me harán falta para misiones. Y eso. Tampoco quiero gastarlo todo. Pero luego resulta que has gastado toda. Y lo necesitas para algo. Y los lagartos y eso. Pues pociones. Necesito pociones de resistencia o lo que sea. Pues la... El grillo vigoroso. Y piezas de monstruo. Mira. Poción de vigor. Pero vamos. De momento ya tengo bastante. Hasta luego, Lucas. Entonces he estado viniendo desde donde... He estado viniendo por el lado contrario al que tenía que ir. Estoy un poco... Se ha regenerado este o es otro. Llevo una espada que mola. Pero bueno, se va a quedar aquí. Esto está hecho para que no puedas entrar con el caballo por aquí. O sea, que he entrado por detrás. Claro, como he saltado desde la torre. Tengo que ir siguiendo esta especie de... De linternas. O con lo que sea. Farolas o... Claro, aquí el problema es que está lloviendo. Los enemigos controlan el clima. Y como me tiran flechas aquí de esas... Eléctricas... Aquí se hace... Se convierten en... En ondas expansivas si tocan el agua. Es un poquito... Me estoy acordando de la misión esa que tienes que escoltar una especie de... De cosa flotante. Oh, arriba y abajo. Oh. Oh, me ha venido un flashback. Ah, ya he dicho lo de los amigos. Vamos a... Vamos a invocar un amigo. Se ha producido un error. ¿Qué error? Muy rico todo. ¿Me viene? Porque no tenía oscuros. Del Zelda es que creo que no tengo ninguno más. El de Link Lobo. El de Link Lobo. Pero ese no vale para invocar cofres. Los demás que tengo son de otras... De otras sagas. Ya no sé ni los que tengo. Tengo algunos hasta sin abrir. No, creo que no tengo ninguno más del Zelda. Estuve a punto de comprarme... ¿Cuál fue? El del guardián. Ese que se le pueden mover las patas. Es que en el fondo no me gusta tanto. Lo quería... Por colegio mismo, simplemente. Porque... No me parece tan guay ese... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. nada tío yo es que tengo que hablar por si hay alguien viéndolo en modo en modo creeper sin hablar o lo que sea sin interactuar que también hay gente que entra solamente a ver y también para los que lo ven luego repetidos entonces yo tengo que estar comentando todo el rato aunque no me aunque no me escuche nadie o luego lo subo a mi canal de youtube si coleccionara los los de los de la saga celda y tal sabes si coleccionara los de la uy esto se puede romper a ver los de la coleccion de de la saga pues diría pues si me los compro todos pues me tengo que comprar guardián pero lo tuve en la mano y dije si es que pa que me gustaría tener los de bayoneta que es uno de mis juegos favoritos el bayoneta pero no los he visto nunca a su precio vamos siempre los he visto más caros en reventas y cosas así no los he visto nunca en una tienda sabe que hicieron muy poquitos esos son los únicos que me gustaría tener fijo ahora mismo sidazo los zonas necesitan ahí hay un woody estoy en las últimas necesito food es que es la leche lo que te cura con el durian de las narices queme 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 si dame algo bueno dame algo bueno pues tampoco es pa tanto pero bueno no 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 nota mental dejar los cofres en zonas estables ahora no llegará tendré que montar una odisea para para recuperarlo ahí hay algo es el el arco del del dizalfo que había aquí y luego y total para que para una espada que no me a que podía cogerla pero tampoco es que tenga muy buenas armas la verdad si cayese a esa plataforma y flotase me podría subir encima y ahora podría pillarlo desde aquí de los de Zelda en general solo tengo a a la Zelda la princesa Zelda de este juego con el diseño de este juego vamos tengo algunos de Smash y tal pero no tengo ninguna evolución completa la verdad y me gustan porque a mi me gustan las figuras y evolución a figuras y tal pero yo que se me compro alguno de vez en cuando no no los no los completo las colecciones menuda piedra que ha pillado el colega toma crítico critical impact pero está guay voy a pillar piedras para atacar una trufa una trufa vale aquí hay unos cuantos también vamos a ver si podemos pasar de ellos aquí había como una emboscada me parece ya no me acuerdo de esto si lo lo conozco lo de las cartas de amigo y también conozco el método de clonarlos con las pegatinas esas o lo que sea y eso creo recordar que una vez estuve a punto de pillarme un pack pero es que tampoco tampoco te creas que me mata como los de nintendo son medio justos y las cosas que puedes bloquear tampoco son cruciales para pasarte los juegos son más extras pues tampoco ya ves aquí hay 20 tíos con con flechas de estas así que hago es como una emboscada pero me puedo ir por aquí eso era eso era crítico tío no digo nada pero eso era ha ido el cuerno claro que sí claro que sí hermano claro que sí ahí está es de soldado bueno se va a quedar aquí se va a quedar aquí así se regeneran de rápido de verdad es uno rojo es uno rojo es uno rojo voy a quitarles el escudo por lo menos no lleva un arma muy potente a pesar de ser rojo rojo simplemente que tiene más vida que los otros me hago en tus gapos vamos 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 aaa caca voy a coger la trufa que tiene prioridad toma ahora no tienes armas bueno ahora tienes armas otra vez voy por aquí porque por el otro lado está todo lleno de snipers aquí podría descansar hasta que se pusieran a dormir que sería otra otra alternativa aunque no sé si los snipers duermen me parece que se quedan vigilantes no estoy seguro pero bueno se hace camino al andar os parece que hay un kolok 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 ah curioso no me acuerdo ya de esta parte de como es el camino y de todo eso porque lo hice una vez pasé por aquí una vez y dije nunca más y no volví a pasar más creo que había una quest de ir descubriendo una especie de tabletas con una leyenda y tal ni la hice he venido por ahí ¿no? no vamos que me he quedado medio mira me he metido por aquí y por aquí es por donde estaban los snipers así que puedo seguir por aquí desde aquí hasta aquí y me salto la parte de los snipers muelle de los deseos de los Como supongo que ahora tendré que guardar las armas, ¿eh? Las armas de metal. Aquí tenemos un problema. Es esta como medio caído. ¿Y qué hago? ¿Voy por aquí y cruzo el puente o me tiro desde aquí? Voy a intentar no cometer el mismo error que he cometido antes. No me interesan los arcozola en absoluto. Venga, hasta luego, Lucas. ¡Vamos! ¡Yeah, boi! ¡Yeah, boi! ¡Sí! ¡Flechas, flechas! ¡Dame todas las flechas! ¿Esta es de metal? No. No, parecía. ¿Y hay algo debajo? No, tampoco. ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Las físicas! ¡Las físicas! ¡Oh, oh, oh! ¡Gacho de piedra! ¡Oh, oh, oh! ¿Se mira para algo o rebotar y volverá a caer en su sitio? Bueno, se ha movido un poco. Ahora, ahora esta, si era de hierro... No, no. Menos mal. Menos mal. ¡Hombre! Tengo un montón de armas empezadas, por ya decirlo... De alguna manera. ¡Venga, hasta luego, Lucas! Estas no molen para nada, ¿no? Ah, mira, pues voy a tirar la hoja a esta. No se pueden tirar las hojas, ¿no? No. Disparan aire cuando las lanzas. ¿Por qué? Me gusta llevar una siempre. A ver, esto es lo de las... Que no sé si se pueden sacar una... No, no. Porque estaría bien que podía sacar una foto de la... De la tablilla. Y localizar las otras, porque es un rollazo. Como una casa. Vale. Se me ha roto la esta, pero no me importa. Porque tengo... Armas disposeables. ¡Flechor! ¿Y tú qué haces aquí? Si no te he llamado. Me han visto. Me cago en todo. Aquí esto es como otra emboscada también. Hay unos cuantos aquí. Preparados para darme matarile. ¡Ah! ¡Ah! No me jodas, loco Pues nada, donde las dan Las toman Estoy por usar esta Es que me la quiero reservar porque está muy buena Va, venga Subo No, no, corre, 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 corre Mamma mía Me ha quedado a gastar las flechas especiales Sí, los escudos me hacen falta Eh, ¿por qué no te mueres? Flechas, flechas Necesito flechas Ah, eso me ha roto Se me ha roto el arco en las manos Colgando en tus manos Unas 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 Lo que me gusta de este juego es perderme Ir a un sitio y Por el camino, dedicarme a A verlo todo A desviarme por todas partes Es lo que me gusta Me pasa lo mismo con el Skyrim Con alguna misión Me gusta más lo que es eso, el sandbox Que lo que es el gameplay Que aquí es mejor que en el Skyrim Con diferencia, pero tampoco es tan exagerado Vale, tenemos allí a uno En una plataforma de... Pero parece que no tiene cofre, ¿no? Parece que solamente está Con sus amigos, los Octorrocks Así que podemos decirle que se vaya al carajo Y aquellos sí que tienen... Sí que tienen cofre O aquel A ver si puedo cogerlo por aquí Sin que me vea No, me veo Ahí estamos Hay que darle en el cuerno Mira, pues esta me gusta Lanzo de hielo Parece una chorrada Pero está bien Vamos a ver Y así me puedo quitar Bueno, no tengo armas de hielo tampoco De todos los españoles Pero bueno Sí, 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 sí Me gustan las armas de hielo Me gustan, me gustan Más ayudan a pasar por los sitios calurosos También Bueno, ya estamos cerca, ¿no? Ok El gran sidazo No jodas Toma, parry Toma, parry Oh, ese ha sido demasiado pronto Ese ha sido demasiado pronto Ostras, no quiero morir I don't wanna go Mala, tío No me das el flurry No me das el flurry No me das el McFlurry I don't wanna go Go, go Vale Vale, ahora voy a pillar un arma Un arma Vamos a dar un arco, gracias Un arma buena De hecho, voy a utilizar la técnica De darle con un relampagazo Si queda medio tonto Y voy a cambiar un arma buena Como esta, por ejemplo Y que se coma un combo entero Suele ser una buena técnica La Rotten Moblin La oración chapucera Colgando en mis manos Ya queda poco. A mí me vale. ¿Hijo de put? ¿De su madre? Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Estaba atacando, pero estaba muy arriba. Estaba muy arriba y no llegaba con el ataque. Voy a cambiar de táctica. Voy a ponerle un arco bueno. Unas flechas de congelar. Y esto... Fuera. Efectivamente. Así sí. Bueno, ahora podría tirar el otro cetro. Lo voy a gastar. Me gusta llevar uno siempre, pero con uno tengo de sobra. Aquí como un refugio. He sido un arma contundente para romper esto. Se me ha roto el martillo antes. Me gusta llevar un martillo siempre también. Bueno, no pasa nada. Momento en el que tienes que conservar armas. Sí, las puedes levantar con el imán y se rompen. Me gusta llevar siempre un arma contundente con un martillo y tal para... Para romper las cajas. Porque en las cajas siempre hay flechas. Y siempre andas corto de flechas. Pero tampoco tengo por qué romper todas las cajas. La verdad es que tengo esa costumbre de ir rompiéndolas. No es necesario. Es como en el Skyrim. Cuando tienes 500.000 millones de oro. Y aún así coges cada monedita que ves por las mesas. Oh, oh. Oh, oh. La, la... Akai Suki. Akai Suki. Bueno, menos mal. Que no me ha pasado con el amigo cerca. No, no me ha pasado con el amigo. Esto regenera también los cofres. No los... No los metálicos, pero sí los normales. Y todas las armas que se encuentran por ahí, por el mundo, sueltas también. Bueno, pues ya está. Lo voy a ir dejando ya aquí. Voy a coger el... El santuario de aquí. Y ya está. Cinco horitas no han estado mal. Me he distraído mucho. Pero es lo que mola de este juego. Distraerse. Empezar a hacer cosas y terminar haciendo otras. A mí es lo que me gusta. El sandbox que se llama. Oh, es el príncipe Sida. Sion. Y estos son mis amigos. Los Zora. Ok. Lo que tiene esto es que por aquí hay armas. ¿Alguna vez que me he encontrado sin armas por cualquier cosa? Entre las puertas aquí bajas a... Abajo con el... Con el imán coges algunas. Aquí hay una. Esta está a punto de romperse. Así que nada. Pero luego las armas de los Zora no son nada espectaculares. No me... No me convencen. No recuerdo si este era muy difícil. O sea, voy a bajar. Y ya para dejar... Para cerrar el... El día con algo. Con alguna cosa. Voy a coger la... La armadura de las cascadas esa. Que te permite subir las cascadas... Nadando. Ja, ja. Hay movida, ¿no? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? No me acuerdo de este... No me acuerdo de esta... De este santuario. Me imagino que hay que pararlas de alguna manera, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, ¿habrá que meter una aquí? Tengo algún arma sacrificial... No. Bueno, este reaparece, así que... Un poco más para allá. No, no tanto. Para allá. Ahí. ¡Oh! Ahora le dices, no, no vale. Tiene que ser otra, ¿no? Otra especial. ¡Por Dios! Es que no me acuerdo. Sí, te digo la verdad. Me acuerdo de algunos. Vamos, la he metido, ¿eh? La he metido bien. Bien metida. Vale, creo que ya me voy acordando. Bueno, ese láser te hace pupa. Así que... Así que tengo que hacer de alguna manera que el circuito este... No, que el circuito este guíe la bola especial por algún sitio. Me parece que estas bolas de otra forma tenían un límite, si no recuerdo mal. Mientras estuvieran en el mapa no aparecían otras. Puede ser que ese era el truco. Sí, no, mientras estén por aquí atascadas no aparecen más, vale. O no me acuerdo ya como lo hice la otra vez. Ya no me acuerdo. Está bueno. No. No. ¡Suscríbete! No, no hace falta que me lo explique Cuando digo cosas así Son más preguntas retóricas A no ser que lo pregunte Específicamente Prefiero descubrir las cosas yo Pero vamos, es que Lo que mejoró va Es que ya lo hice y no me acuerdo Porque como es pequeño el juego ¿Y cómo lo bajé de aquí? Esta no es Magnética ninguna No No Me imagino que le daría con el paralizador Y lo golpearía desde aquel lado Desde aquella plataforma ¡Ay! Y me caigo ¡Ay! Tengo que poner hielo Por sitios específicos Para Para que caiga Por sitios específicos ¿No? Por ejemplo Por aquí Pipipin Luego para allá Papapam Uh Pombas Por ejemplo ahí Luego vayan para allá Pon, 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 pon Pero el láser estaba para darme a mí O estaba para No me acuerdo O estaba para destruir la bola El láser no destruye la bola ¿No? El láser está para joderme a mí Vale, lo voy a poner así Bueno, pues nada La bella venera este Y voy a golpearla desde aquí No sé cómo Ni con qué ¡Ah! Puedo empujar con un témpano Desde aquí atrás Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vale, pues esto entonces Cambia mi Mi dinámica Porque la puedo mover Por encima de De los bloques, ¿no? Claro Lo que me gustaría Que después de caer aquí Se me fuera por el agujero Así que Tendré que frenarla De alguna manera ¡A la mierda! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! No pasa nada Se vuelve a intentar Y ya está El caso es que Si cayera por aquí Por este lado Sería más fácil Podría empujarla, ¿no? Estaría guay Me imagino que tendrá Un modo fácil Y un modo difícil Pero el láser Está para Es como el pinball Ese al que jugábamos De pequeños El láser está Para joderme a mí O para joder a la bola ¿Sabes? Es que esa es la pregunta No, 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 no ¡Súbete! Y ahora ¡Súbete! ¡Ah! ¡Uh, ja, 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 ja! Vale, vale, vale Son unos genios los de Nintendo Es que son genios Son genios Pues nada Cinco horas y cuarto Madre mía Va a dejar la llama La gente está durmiendo ya Y no es plan ¡Ay! Me guarda la partida Tengo la manía siempre de guardar Aunque se auto guarde De guardar Y hay veces que guardo dos veces Por si acaso En fin Muchas gracias A los que os habéis pasado Por el directo Me habéis hecho un poco de compañía Un abrazo muy fuerte Y a los que os habéis hecho followers hoy también Y a los que lo ven luego en YouTube Aunque es un coñazo Que sean tan largos Pero bueno Es lo que hay Y nada más Por ahí están mis enlaces A las redes sociales Y tal En las descripciones Y un abrazo Un abrazo a todos Racek Que te vaya bien En el curro Y nada más Un abrazote muy fuerte Un abrazo Un abrazo Un abrazo